¡Hola! Soy Fer y por fin ya estoy de regreso. Estoy súper feliz de volver a grabar porque ya extrañaba muchísimo hacer esto. Hasta me siento como rara de estar platicando aquí con ustedes porque ya había pasado como tres semanas o un mes de que no hacía videos así para subirlos al mismo tiempo de la semana que los grababa. Así que estoy súper feliz también porque mis vacaciones estuvieron padrísimas, de verdad. Yo creo que ha sido de las mejores vacaciones que he tenido. Me la pasé súper padre. Y ya extraño estar allá, estar en Hawái, estar en Los Ángeles, estar en mi familia y todo. Pero pues no se puede hacer todo. Aparte de que ya me vencí a la escuela, esta semana he estado de locos porque regresé el lunes, tuve que deshacer mi maleta, forrar libros, hacer un buen de cosas. Pero estoy feliz porque también ya he extrañado a mis amigas, a mis compañeros. Así que ha sido una semana muy buena. Pero bueno, como pueden ver en el título, hoy les voy a enseñar qué es todo lo que me compré cuando fui a Sephora, a The Body Shop, MAC y Ulta. Así que estoy súper emocionada porque todas estas cosas habían estado en mi lista por muchísimo tiempo. y ya por fin las pude tener. Así que esperen muchísimos tutoriales viniendo con todas las cosas que les voy a enseñar hoy. Y si quieren ver como una reseña más específica de alguno de los productos, por favor déjenmelo en los comentarios, yo los voy a leer. Y así puedo meterles una reseña que aquí en el canal o a lo mejor puedo enseñarles algo en Instagram. Lo voy a hacer y yo creo que vamos a empezar porque estoy muy emocionada de todo lo que les tengo que enseñar. Vamos a empezar con Sephora, que es donde compré más cosas. Como les digo, esto es lo que más tenía así como en mi lista y estaba más emocionada. Voy a empezar sin ningún orden a sacar cosas. Primero, tengo esta paleta de Too Faced, que ya la han visto muchas veces probablemente. Es la Chocolate Bar Palette. Y ustedes saben que me encantan las sombras de Too Faced. La paleta que más uso es la otra que tengo de la misma marca. Porque son súper cremosas... Ay, no la puedo abrir. Súper cremosas y súper fáciles de difuminar, aparte de que tienen un rango de color súper padre. Esta es la hermosa paleta. Aquí está. Y pueden ver que todos los colores son como del tema del chocolate, pero por ejemplo aquí hay como un moradito, azudito, rosa. Ay, ¿si es este? ¿De qué estoy señalando? Bueno, hay como tintos y estos dos colores de aquí, que son los como iluminadores, están más grandes porque son los que más vas a usar. Tienen polvo de cocoa o de cacao. Cocoa, cacao. Polvo de cacao incluido, así que huele súper rico al chocolate. Y aparte tiene este color de aquí, que es Milk Chocolate, que si han estado viendo mis videos desde el principio, desde hace un tiempo, saben que es el color que siempre uso para la transición. Entonces es bueno saber que cuando se me acabe el otro voy a tener este repuesto y estoy súper emocionada de empezar a usarla y jugar con todos estos colores que ya les dije, voy a hacer muchos tutoriales. Casi no he usado nada de esto porque lo estaba guardando para enseñárselos, o sea que tuve muchas tentaciones, lo he usado unas poquitas cosas, pero por ejemplo las paletas las quería dejar intactas para que vieran exactamente. Después les puedo enseñar cómo se ve cada color y todo. El siguiente es este spray German Decay que sirve para fijar todo tu maquillaje. Este es el de Slick y hay tres diferentes. Yo elegí este porque como saben mi cara tiende a ponerse un poquito grasosa, brillosa con el transcurso del día y este está especialmente formulado para eso, para controlar todo el brillo de la cara y para hacer que el maquillaje dure más tiempo. Ya lo probé, lo usé dos veces, lo pudieron ver en mi video pasado que subí el miércoles. Entonces no vi mucho los resultados porque estaba en Los Ángeles, estaba usando en Disney y mi cara estaba sudando como loca, así que no fue un buen día para probarlo, pero lo voy a usar aquí que el crema ya está más normal y les voy a avisar qué tal. Un primer que quería comprar desde hace mucho es el Professional de Benefit, que también es súper conocido y es uno de los productos que más habla la gente y yo creo que con razón. Tengo polvos, poros muy grandes y espero que esto sirva para, aunque sea, disimularlos un poquito. Está a base de silicones que son los que hacen que te rellene como esos poros que son más visibles y además de que como es un primer va a hacer que dure más el maquillaje sobre la piel y que no se cuartee o algo así y va a ayudar con el brillo. Pero sobre todo va a hacer que tus poros no se noten y que tengas una base impecable. Les dije que le iba a comprar y lo hice. Este es el primer Bread and Sex Mascara de Too Faced, es mi marca favorita de maquillaje, es una de mis marcas favoritas yo creo. Ya lo han visto en infinidad de videos también, tenía la muestra como ya saben y ahora sí ya compré por fin el tamaño normal. Tiene este aplicador como en forma de reloj de arena que hace que agarre todas tus pestañas al mismo tiempo y da un volumen y una longitud increíbles que me encanta para mis pestañas. Hoy usé otra que les voy a contar el sábado que viene, pero esta yo creo que es de mi top 10, está en el número uno por lo pronto. Un producto del que también he visto que hablan mucho y sobre todo, es si ponen que saben que es de mis favoritas, Ingrid de mis Grammar Axie, es esta base de Tarte, que también es una marca que me gusta mucho, no he usado muchas de sus cosas, pero he escuchado cosas muy buenas y me gusta como la filosofía que tienen de que todo sea natural y son cosas minerales y por eso, esto es la base mineral que se llama Amazonian Clay Full Coverage Airbrush Amazonian Clay Full Coverage Airbrush ¿Por qué no puedo decirlo? Amazonian Clay Full Coverage Airbrush Foundation, por fin lo pude decir. Es una base mineral que va a darte la cobertura, que es una base líquida, pero es en polvo y la tienes que aplicar con una brocha de kabuki o algo así para que quede más densa, pero dice que tiene un acabado muy natural y eso es lo que espero y además que es muy buena para la piel grasa que ojalá me ayude para que mi maquillaje se vea mejor y lo parezca como un foco en una bola de disco mientras pasa el día. Y mi color es Fair Like Honey, no lo he probado y espero que se me quede, pero la muchacha desde afuera lo probé en mi cara así que todo parece estar. Otra cosa de Tarte, lo hubiera empezado a hacer por marcar, ¿verdad? es este blush que es el Amazon... ay, no puedo decir esta palabra. Amazonia Clay 12 Hour Blush en color... déjenme decirlo. Natural Beauty y dije, tengo muchos blush que son como en tonos duraznos, tengo muchos blush que son en tonos rositas, pero no tengo algo que sea como tan de otoño porque ya se acaba el verano y me llamó muchísimo la atención este porque está súper diferente al típico blush que tengo. asustado un poquito, lo probé en la tienda y yo creo que voy a necesitar como una pizquita de la brocha y voy a ponerme en mi cara, pero siento que va a ser un color que va a quedar muy padre para las temporadas que vienen que quieres tener como tonos más de este tipo en tu cara. También compré este bronzer que es el Hoola Bronzer de Benefit que es perfecto para contornear y es algo del que mucha gente ha hablado y también es de sus productos favoritos y lo voy a usar para eso. Por último de Sephora es este labial que se llama Cream Lipstain que es una... no es recomendosa porque no me dijo pero yo lo vi en los videos de Amelia Liliana y esta cosa es milagrosa. Es en color 01 que es Always Red es un labial como en líquido crema que puedes aplicar con esto en tus labios pero la duración que tiene es impresionante me lo puse también en el video pasado lo pueden ver para ir a Disney me maquillé que sería como a las 7 de la mañana y esto duró hasta que comí porque estuve comiendo un sándwich no me acuerdo era un sándwich o un baguette o sea que no iba a durar porque se estaba tallando con el pan pero yo creo que si hubiera comido algo con un tenedo o algo así y no estuviera tocando mis labios hubiera durado todo el día hasta mi mamá estaba impresionada y decía Fernanda que es eso porque tenemos que comprar más pero no compramos más también tengo aquí en la bolsa en nuestra tienda este es de Body Shop y este es el Honey Bronzer en color 03 que es algo también que he visto en un video de Essie Button es este bronzer que es el que traigo hoy me encantó es la primera vez que lo usaba y se ve súper natural porque si ven el color es como más cafecito que es lo que me gusta porque lo puedes usar también para contornear pero es algo no tan exagerado ni tan café como Huda de Benefit así que lo puedes usar para días más naturales un perfume que quería comprar desde hace mucho pero que me detenía porque está sí estaba muy caro y más cuando lo veía aquí en México en Sephora que los precios se tienden a elevar un poquito más es este que es el Daisy de Marc Jacobs es Also Fresh en Sunshine que fue una edición limitada creo pero cuando lo vi en Marshalls que estaba en oferta dije tiene que ser mío por fin ya aparte dije vean el empaque por favor esta es la tapita está súper bonito lo tengo ahí porque lo tengo que enseñar es muy buen artículo de decoración aparte de que huele rico no solamente es para eso huele es como el tipo de fragancias que me gustan no es es floral pero tiene como unas pequeñas notas cítricas no sé lo mejor describiendo esto así que no confíen mucho en mí pero es como una fragancia juvenil no tiene como tantas notas misteriosas que es lo que me gusta para usarlo más de día y todo eso ya estamos llegando al final fui a Oldham uno de esos días si no saben que esto es como una tienda padrísima que combina cosas como más premier más caras con cosas como que encontrarías en el super así que está súper bien y algo que quería desde hace muchísimo es la Lorac Pro Palette antes estaba súper asustada porque veían blogs de gente que iban a comprarla y no la encontraban y dije no la voy a encontrar así que fui a Oldham y me metí y no estaba en el stand de Lorac así que dije bueno ya pero una señora me dijo ay te puedo ayudar que estás buscando y le dije ah estaba buscando la Lorac Pro Palette pero no la encontré me dice ah es que la tengo en el escritorio así de yes por fin vas a ser mía es una de las paletas más hermosas de este mundo también son colores neutrales pero ya saben que es casi casi lo único que uso y lo pueden ver aquí vean esta hermosura por favor admírenla digo que es de mis cosas más preciadas y lo que estoy más emocionada de lo que compré tiene una fila de colores brillantes o brillosos y esta fila de arriba es de colores mate la pigmentación de estas sombras es increíble la forma de infuminarse también es increíble y yo creo que me podría sentar y admirarla por horas porque en serio está hermosa por último fui a MAC y no se dejen engañar por la bolsa porque lo único que hay aquí es esta pequeña sombrita y es un otro puesto que compré de Omega que es la que uso para mis cejas y se han visto en los otros videos ya llegué al fondo y queda poquito y si me va a durar mucho tiempo más pero dije estoy en Estados Unidos debo de aprovechar para comprar las cosas aquí y dije a mis papás de una vez cómprala y es este color es como medio gris medio café tono perfecto para las cejas si tienes cabello más claro o si quieres algo más natural estos fueron todos los productos el siguiente sábado les voy a enseñar lo que compré en Target cosas más opciones del Super de Waltons de todo eso también fue muchísimo creo que me excedí un poquito pero estoy no sé cuántas veces les he dicho esto estoy súper emocionada por empezar a jugar con todo esto y planear muchísimos tutoriales ya tengo muchísimos en mi cabeza tengo muchos videos planeados y ahora unos pequeños avisos pasó algo muy feo y la verdad como que todavía no me asimilo lo que pasó porque no me quiero preocupar cuando ya lo asimilen yo sé que me va a poner muy triste pero ya ven que les había dicho que iba a grabar los vlogs tengo fácil unos yo creo que 300 clips que tengo que pegar de los 18 días que estuve allá solo un día no grabé pero los demás estuve grabando muchísimo y son cosas padrísimas que les quiero enseñar pero no sé ni qué onda con la cámara que cuando pase en la cámara sí puede escuchar pero cuando pase los videos se separan en dos carpetas y en una veo el video sin sonido y en otra está el sonido de todos los videos pero está en un formato que mi computadora no puede leer es el formato CPI y si alguien de ustedes sabe cómo convertirlo a AVI o algo así que puedan leer Movie Maker por favor díganme en los comentarios o mándenme un mensaje en Twitter o un tweet lo que sea porque yo quiero subirles esos vlogs estaba súper emocionada y ya bajé dos conversores de archivos ninguno funciona y si ya no se puede hacer nada quería decirles que lo que a mí sí me ocurrió es poner todos los videos en los que les estoy enseñando cosas y ponerles un voiceover encima explicándoles qué es así que porfa porfa díganme en los comentarios qué les parece esa idea en caso extremo de que el otro no se pueda pero estoy muy triste otra cosa el otro día se me ocurrió que estaría súper padre porque déjenme les cuento el 3 y el 13 son mi número de la suerte y pensé que estaría súper bonito que pudiéramos llegar a los 3000 suscriptores para mi cumpleaños que es el 13 de septiembre el botoncito para suscribirse está por aquí en alguna de la pantalla y entonces no saben lo feliz que me haría será como un súper regalo de cumpleaños y a lo mejor una idea medio loca que se me ocurrió pero puede ser posible entonces esperen el siguiente video para el sábado el miércoles iba a haber video es algo diferente pero el sábado les voy a enseñar la continuación de las compras porque no quise saturarlos con dos videos seguidos eso es todo muchísimas gracias por todo en serio por aguantarme cuando estaba en las vacaciones que no podía subir videos el día que debiéramos de subirlos y todo eso ustedes son los mejores en serio los quiero muchísimo muchísimo y nos vemos el miércoles con un video nuevo ¡Mua!